¿Qué tal camaradas? Son ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo Chacharero Vlog. Ok camaradas, bienvenidos a esta nueva cacería chacharera. El día de hoy estamos visitando este tianguisito que la neta es uno de los buenos aquí en el Estado de México. En esa de mis amores, bastante chachara, muy grande, venden de todo. Así que camaradas, acompáñenme, vamos a adentrarnos hoy aquí madrugando, madrugando, porque no, no, no. Llegamos hace media hora, ya nos aventamos el pipirín y ahorita estamos haciendo la presentación. Pero bueno, pues ahora vamos a empezar al revés esta cacería. Así que bueno camaradas, acompáñenme. Yo soy Cedillo y Muñeco y aquí comenzamos esta cacería, esta cacería chacharera. Ok camaradas, ya llegamos a una nueva aventura, aventura, aventura chacharera. Vamos a ver qué nos encontramos hoy aquí en este nuevo tianguisito. Ok camaradas, pues es muy temprano y apenas se está poniendo la banda, entonces pues yo creo vamos a optar por desayunar primero y posteriormente pues ahora sí chacharear, ¿no? Pero pues aquí andamos bandita, apenas se está poniendo la banda, no hemos encontrado más que una cosa. Pero bueno, vamos a comenzar esta cacería desayunando para después irnos a chacharera. Es que vamos a ver qué desayunamos, a ver qué encontramos. Ok camaradas, pues vean nada más, vamos a desayunar, nos íbamos a aventar un tamalito, uno de dulce con un atole rico, ya saben. Pero lamentablemente ya no había pan, la guajolota ya no había. Muchas gracias, cafecita, qué amables. Vean aquí, nos tuvimos que aventar unas quicas. Es pesado para esta hora, es muy temprano, todavía los puestos se están poniendo. O sea, no hay chachara todavía. Pero bueno camaradas, pues vamos a darle, vean nada más, ¿qué es? Una quesadillita, tinga de pollo, tinga de pollo con nopales, así que ahí les va. Como dicen acá, no quiero morir, esto es para ustedes. Así es como uno llega temprano y encuentra la chida de ropa. Ropa, 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 ropa. Ok camaradas, pues vean nada más. Yo que soy amante de estos crocs, ahí vean. Hoy andamos estrenando. ¿Cuántos están estos? 150, vean, ahí está. 150 en rebajitas, son del número 11. Nada más que pues sí están muy chiquitos, son como para un niño, una, bueno una niña de 3 años, sí. Sí, está patona. Hasta tenía sus pines que vale cada uno 100 barros. Si hubiera tenido varios, sí hubiera convenido. Pero bueno, están bonitos. Palpaíto. ¿Cómo a ver, no estáis palpaíto? Este. Vean nada más, bandita. Toda la chacharita aquí, ahí. Sí, unos relojazos, mamalones. Ok camaradas, pues ya encontramos una de las chacharitas aquí para los eventos. Ya ven que vamos a estar armando el cable. Entonces, pues vean, ya encontramos aquí con la jefa una, la 10 baritos. Teníamos una ya en el cable. Encontramos otra ahí en la muñecueva. Y nada más nos faltaba la de la tierra. Así que bueno, pues ya la encontramos aquí. Vamos a seguir chachareando a ver qué nos encontramos. Y pues ya, la primera, la primera del día. Ok camaradas, pues vean nada más. Nos encontramos este micrófono para transmitir totalmente en vivo. De hecho, vamos a hacer la prueba. Vamos a conectarlo a la cámara con la que nos están grabando. Nos los dejaron en 30 baritos. Miren, vamos a conectarlo acá. Vamos a darle. A ver, ahí. Ahí se supone que, pues debe de escucharse este micrófono, ¿no? Nosotros tenemos esta, pero bueno, pues ya conectamos este de mano. Y pues se supone que se debe de escuchar súper bien. Así que vean, por la mínima cantidad de 30 baritos, te puedes armar un micrófono aquí en la chachara. Y puedes empezar a hacer tus transmisiones en vivo con una calidad de audio muy buena. Así que pues van, 30 baritos, salió la primera chuletita sonidera. Aquí un mal saludo, amiga. Para la Aurel Martín. Los bendicimiento. ¿Cómo, nada más así? Para la Aurel Martín. Un besito, nada. En Guanajuato, viendo las momias. Ahí está. Hasta Guanajuato, ahí va el saludote de mi amiga aquí en la chachara. Ok, camaradas, nos dimos el volteón y encontramos aquí tiradito, vean. Ahí estaba. Así estaba esta chulada y dije, se parece a mi abdomen y pues ya sabe, ¿no? Dije, este va para el Muñeblox. Vimos y dice, Candy Posing Poshosa. Es una tanguita comestible. Uh, la, la. Para esas noches de pasión con la chiquilla o pues el chiquillo, ¿no? Ya sabes, si eres del movimiento y huele, huele a dulce. Entonces, vean. Ay, padre. Me latió porque también vienen unos, unos mini condones. Y yo me voy a poner la tanguita. Si este video llega a 200 likes, me pongo la tanguita y se las muestro. Ay, qué rica chuleta. Ay, ay, ay. Por la mínima cantidad de 50 varos, pues, para cotorrear, ¿por qué no? Y pues para la chiquilla que tenga el azúcar bajo, aquí tengo esa azúcar chiquita. Ah, caray. Ok, camaradas, pues aquí seguimos chachareando. Y en el área de herramienta nos encontramos esta. 80 varitos nos dejó. Vente de este lado, camarita. Esta herramienta, uca, pues viene de todo. Pero, pues es importante. Hay veces, por ejemplo, cambié mi radiador y necesitaba unos dados en específico. Me había dicho el buen Gil que de a 10, de qué, de una octava, no sé qué me había dicho. Gracias al buen Gil le mando un saludote ahí al vecino por ayudarme a cambiar el radiador. Y pues viene de todo, banda. Vamos a llevárnoslo por la mínima cantidad de 80 varos. Ya lo pagamos y pues a ver para qué sirve, ¿no? Así que ahí está. Otra chuletita más aquí en el tianguis. En la chachara. Así que, vámonos. Gracias. Pues aquí nos encontramos esta mochilita. De la marca Case Logic. Recuerden que todo lo de cámaras es caro. Esta está padre, tiene dos compartimentos. El de la cámara para guardar tarjetas de memoria. Y tiene otro aquí. Vean. Para guardar las baterías. Para guardar el cargador. O sea, la verdad está muy práctica. Y me la dejaron en 100 varitos. La neta, pues estas están como hasta en 800 varos, 1000 varos. Entonces, aquí en la chachara ya salió esta. 100 varitos. Una nueva para la baby. Y seguimos aquí chachareando. Y encontrando la chuleta. La chuleta sanidera. ¿Cómo te llamas? Olivia. ¿Redes sociales, todo? Le pega el del chupetó, pero nada más. Ya nos exhibiste. Ok, camaradas. Pues aquí en la chachara nos encontramos estas botellas. Que vean. Están muy bonitas. Tienen un buen diseño y todo. Pero la verdad, pues, se van a romper. Ahora vamos a ver si hacemos business. Nos vamos a llevar todas, ¿sí? Pues a ver si se arma. Para hacerles su videazo. Ok, camaradas. Pues siempre sí nos vamos a armar estas botellitas. Ya mi carnal hasta me trajo la caja, vean. Pero, pues, todavía nos falta chacharear. Y ni modo de que esté así con todo este peso. Por lo que vamos a utilizar la mochilaza. Vean. Veanlas por última vez. Veanlas por última vez, banda. Ahí está. Esta de acá. Salud, salud. Y vean cómo se oye. Uy, no. Se va a escuchar. Sabrosa cuando se rompan estas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver si no llegan. Ya rotas. Ya van a llegar rotas y ya valió mal el video, banda. Y seis. Doscientos baros. Un precio justo. Vamos a mostrárselas bien ya en la muñecueva. Y ve. Vente, carnal. A ver, de este lado. Sí, claro. El amigo que nos vendió estas botellas. Carnalita, ¿cómo te llamas? Este es Miguel. El buen Miguelón. Platícale a la banda. ¿Cómo se llama el tianguis, carnal? ¿Qué vendes? ¿A quién le quieres mandar un saludote? El tianguis de Maravillas. De Maravillas. Sí, acá en Ciudad Neta. Son saludos a... ¿A quién? A la novia, a la amante, a la esposa. No, a la amante no, porque... Un saludo a toda la banda y bendiciones, ¿no? Buen día. Ahí está. Pues ahí está el buen Miguelón que nos vendió estas botellas. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti. Y, pues, ¿qué es lo que vende la banda aquí en Maravillas? Sí, 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 sí. Chacharita. Esencialmente de chacharita. Ando un poco nervioso mi canal, pero no, no pasa nada. Y todo está mi amiga, mi amiga está vendiendo. Ven para acá, amiga. Ven. ¿A quién le vas a mandar el saludo? Menos el del Chupetón. Ah, pues... No, pues, no. Me mando a saludar a todos los de... No, no, pues, no. A mi esposa, que lo amo mucho. Ay, ajá. Se llama Alberto, lo amo. Ahí está el buen Betito. Así que, bueno, vámonos. Y ahí decimos, hasta la próxima. Para el Rey de la Cumbia, Luis I. El Rey de la Cumbia, Luis I. Vean nada más aquí. Ya nos encontramos este de uno y medio. De la marca Neutrik. Seguimos aquí chachareando y nos encontramos aquí con mi jefe. Trae varias chacharitas sonideras. La neta está chido, vean. Trae bocinas Erwin Vega, las trompetas. Trae acá unas lucecitas, unas washes. Trae esta Pioneer que... ¿Cuánto dice que está esta jefazo? Vean, dos mil varitos. Vean, dos mil varitos esta para ahí, ¿no? Funcionando a cien. Entonces, se ve chida. Yo nada más necesito el conector macho de un XLR, ya que, pues, se rompió. Vamos a desmontar y vamos a montarla en el cable que tenemos. Y, pues, nos dejó este cablecito de seis metros en... ¿Cuánto quedó siempre? ¿1,20? Sí. 120 varitos. Entonces, pues, es un precio justo, está chido. Y, pues, vamos a llevarnos esta chuleta. Y cada vez que día tenemos cosas diferentes. Un saludo para toda la banda sonidera, toda la gente de Ciudad de esa parte de Festival Caribe. No se se olvide sintonizar el sabadito allá en Total Radio. Ahí está. De dos de la tarde en adelante. Sonido Bogotá, Carlos Martínez, Festival Caribe y muchos equipos más. Esa gran transmisión con discos de vinil. Ahí está. No se se olvide. De seis años, el próximo sabadito. Ahí está, discos de vinil. Discos de vinil. Todo lo que es antaño, los vintage. Qué bueno que el jefe todavía esté mezclando con eso. Sí, claro. ¿Cómo se llama su sonido, jefe? Festival Caribe. De Ciudad de esa. Ahí está, de Ciudad de esa. Díganos, vemos que trae cositas chachareras. ¿En dónde se encuentra su puestecito y todo lo que venden? No, pues, vendemos en el salado. Ok. Vendemos aquí, vendemos el lunes allá en las virgencitas. Son los tres lugares donde vendemos. Pero siempre traemos discos de vinil, como este que acabamos. A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver. Presúmanos, presúmanos la chuleta sonidera. A ver. Un tema de la reina rumba, Celia Cruz. Eso. Dos para los que gustan de la música. Traemos varios géneros. Desde Tropical, Rock and Roll, música disco. Todos los ritmos. Ahí está ese que acaba de llegar. Pues ya escucharon a nuestro amigo. Qué chido encontrarnos a la bandita sonidera, los colegas. Pues vámonos con esta chuleta que acaba de salir. Y un saludo que quiera mandar a la gente. ¿Qué pasó? Pues a todos mis amigos, a toda la gente que elabora, a quienes se tengan desde la Colonia Maravillas. Un gran saludo de sus amigos de siempre, Jorge Guzmán. Ahí está, ya lo dijo el buen George. Para que pues esa bandita que necesita una bocinita, un cable, yo como necesito un conector, ahí hay lucecitas y todo, pues se vengan aquí con nuestro carnalito y se armen con la chuleta sonidera. Así que vámonos aquí desde Mesa de mis amores, seguimos chachareando y muchas gracias carnalito. Nos acabamos de encontrar esta mochilita, 100 baritos, dice A.E. Networks México. Lo que me gustó es que viene bien acolchonada, tiene varios compartimentos, ya saben, para la cámara, para todo. Entonces, pues, se ve bien. Por la módica cantidad de 100 baritos, pues, se parece a la otra, a la Samsonite que agarre. Entonces, ahí está camaradas, vean, una nueva mochilita, con la otra que nos armamos, vean, todo lo que se abre, ahí está. Puedes ponerlo así. Aquí ya metes tus memorias, aquí puedes meter la cámara, vean, se proteja la cámara, este, un lente, aquí puedes meter el Roni, todos los accesorios del Roni. Entonces, la neta, pues, está chida. La mochilita chacharera, ya salió. Ok, camaradas, pues, aquí con el jefe, vean nada más, nos encontramos este microfonito. De la marca Audio-Técnica, vean. Lo chido de estos es de que usas cable largo, ya no utilizas inalámbrico, bueno, pero, pues, la verdad, por el precio y por la marca que es Audio-Técnica, está muy buen precio. Todo está chuletota. Por la módica cantidad de 40 pesos. Aquí pueden ver que dice Audio-Técnica, chéquense. Ahí está. Obviamente, este es de condensador, por lo que necesito una pila. Si lo conecto acá, se va a quitar el... Les comentaba, les comentaba. Estos necesitan una batería para que funcione. Entonces, pues, vamos a comprarla, vamos a probarlo. Y aquí ya es un microfonito, pues, para que estés ahí, echando la entrevista, ¿no? Nos hemos encontrado hoy en esta cacería micrófonos de Lavalier, micrófono de mano, todo para poder transmitir o conectarlo al celular o a la cámara. Entonces, pues, este por 40. Es muy buena la marca Audio-Técnica. Pues, la neta, pues, vale la pena. Así que vamos a llevarnos esta y a probarlo en una entrevista, en una cacería o en un videito. Vamos a darle. Ok, camaradas, pues, aquí seguimos chachareando. Y aquí con mi carnalito me encontré esta mochila de la cuija que, pues, es para mi compa el Mau. Mau, aquí te traigo tu regalo. Den vela, den vela. Ahí está, para la Nahualita, con mucho cariño. Ahí está mi Mau. Para ti, quíratela. Ok, camaradas, pues, ya llegamos aquí a la Muñecueva. Y vean nada más que tenemos de este lado. Tenemos las poderosas. Aquí están las botellitas. ¿Qué nos encontramos hoy en la chacharita? Ahí está. ¿Cuál les gusta más? Ustedes digan. Les voy a hacer esta toma así. Y antes de que se rompan, pues, vamos a admirarlas un poquito, ¿no? Esta viene de arroz. Igual que esta, de colores. Esta trae, pues, arena. Arenita. Y esta igual. Para finalizar, tenemos esta que tiene como aceite y es una rosa con arena. Y acá, ya saben, ¿no? El que las hizo, pues, se inspiró. Pero, lamentablemente, vamos a hacer el TikTok. Y, pues, a ver cómo, cómo se mira esto, ¿no? A ver qué tal quedan estas botellitas. Pero, bueno, pues, aquí donde vivo, camaradas, pues, el Infonavit no deja. Si no, van a salir hasta los vecinos a decir, oye, ¿qué onda? Pues, ya está rompiendo este huella, se peleó, etcétera. Entonces, vamos a buscar una locación para poder romper estas botellitas. Solamente quería mostrárselas y, bueno, pues, ya despediré el video, ¿no? Espero les haya gustado esta castidad chacharera. Muchas gracias. Yo me despido. Esto queda y continuará porque vamos a buscar un bonito piso, unas bonitas escaleras para que se escuchen bien bonito. Para que podamos romperlas y, miren, puro ASMR. Vamos a grabar todo el audio. Vamos a grabar este, pues, como la arena, ¿no? Como los arrocitos, como los arrocitos van a bailar, van a rodar en el suelo y, pues, ya. Así que, vámonos, camaradas. Muchas gracias. Yo fui su DJ Muñeco. Nos decimos adiós y hasta la próxima y terminamos esta cacería chacharera por hoy. No se pierdan los TikToks que van a estar buenos. Así que, saludcita y adiósito. Ahí van los TikToks. Ahí, recomiendo los TikToks, amiga. Sí, vean los TikToks del chavo de los ajos verdes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!